Hola, ¿qué tal amigos de Zona 04? El día de hoy nos encontramos en Residencial Dos Puertas. Lleva este nombre porque tiene dos accesos. Puedes ingresar ya sea por la carretera México-Toluca o bien por la calle de Antonio Ancona. Vamos a conocer un penthouse que se encuentra en el piso 16 y se compone por 177 metros cuadrados. Una ventaja es que estamos a tan solo unos minutos de Santa Fe. Acompáñenme a conocerlo. En Residencial Dos Puertas contamos con diferentes amenidades. Tenemos gimnasio para que te mantengas en forma sin tener que salir de casa. Un salón de juegos para que pases una tarde muy agradable jugando billar o ping pong. Salad lounge ideal para estos tiempos de home office. Cafetería, área de juegos para niños y un área verde perfecta para que salgas a caminar con tu mascota. El penthouse se encuentra ubicado en el piso 16, el cual nos brinda una inmejorable vista que puedes disfrutar desde su terraza. Tiene sala, comedor, cocina, cuarto de lavado y aparte un cuarto de servicio con baño completo. Son en total tres recámaras, cada una con su baño privado y la principal tiene un vestidor del cual estoy segura te vas a enamorar. En todas las habitaciones vamos a encontrar ya el closet incluido. Una ventaja que tenemos aquí y a lo largo del departamento es el techo con muy buena altura, lo cual nos da posibilidad de colocar lámparas colgantes. A lo largo del departamento vamos a encontrar este tipo de detalles en madera, paneles en paredes, puertas, así como en el vestidor, lo cual nos da una decoración muy acogedora. Para un concepto moderno tenemos una cocina abierta, la cual tiene múltiples espacios de almacenaje, así como estufa de seis quemadores, horno y campana. Sin duda este departamento es la combinación perfecta de todo lo que estás buscando. Tienes todas las ventajas de vivir en un residencial como este, privacidad, seguridad las 24 horas y las amenidades que ya visitamos, sin tener que sacrificar espacio. Lo tenemos en venta en 5 millones y medio y en renta en 25 mil pesos mensuales. Si quieres conocer más de este y de todas nuestras propiedades, visítanos en www.inmobiliariazona04.com. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!